bienvenidos mis hermanos entremos en esta tercera reflexión dentro de nuestro retiro con amor sabemos que el don de la oración nos conecta más allá de la distancia física o de cualquier otra distancia desde el principio de este retiro tenemos en particular lugar nuestra oración por nuestro obispo y por cada uno de los sacerdotes no se nos olvide no se nos olvide que ese don de la oración es el tejido que mantiene realmente unida a la santa iglesia pidamos luz del espíritu santo para que palabras nuevas puedan ser escritas en nuestro corazón que nuestra vida no sea repetición simplemente de lo que hemos sido repito ese vocablo que me encanta oportunidad aunque parezca imposible aunque parezca improbable Dios puede hacer maravillas y en sus maravillas está la renovación de nuestra vida sacerdotal por eso nos acercamos al espíritu santo por eso le pedimos al espíritu de Dios que traiga esa obra que solamente él puede hacer en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre donen tus dones espléndido luz que penetras las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas sin funder calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén si mis hermanos no dejemos de orar no dejemos de cantar cantar las alabanzas cantar la invocación al señor cantar nuestra esperanza eso que sucede en lo secreto de tu coloquio con dios eso luego se ve en la luz que habrá en tus ojos en la luz que habrá en tus palabras en la luz que habrá en tus obras por eso vivamos ya estamos viviendo nuestro retiro con espíritu de profunda pertenencia no estamos huérfanos no tenemos a nuestra madre la iglesia tenemos a maría santísima madre nuestra en el orden de la gracia y sobre todo como nos recordaba recientemente el papa francisco nosotros somos hijos gracias al hijo con esa convicción sigamos adelante en esta tónica de perseverancia esto lo hemos llamado retiro sacerdotal de perseverancia estamos convencidos de que la respuesta no puede ser sentarnos al borde del camino y no hay manera de echar atrás en el tiempo así que perseverar combatir como nos dice la escritura el buen combate saber lo que nos advirtió el libro eclesiástico en el capítulo segundo si vas a servir al señor prepárate para la prueba son muchas las pruebas que hemos experimentado y que seguiremos experimentando pero advertidos y alimentados por la palabra de dios no nos quedamos simplemente mirando nuestros dolores además no se nos debe olvidar lo que también dice una lectura de vísperas hay que saber lo que otros están viviendo lo que la palabra de dios está haciendo en otros y por eso vamos a dedicar un par de reflexiones a la carta a los hebreos esto puede caer como una sorpresa que tiene que ver la carta a los hebreos bueno un primer vínculo es que nos invita a mirar el sacerdocio de jesucristo y para nosotros que por bondad de dios somos sacerdotes mirar el sacerdocio de cristo confiar en el sacerdocio de cristo y descubrir el misterio del sacerdocio de cristo en nosotros son fuentes no solo de inspiración sino de vigor y de renovación ese es un primer vínculo pero yo creo que haremos bien en acercarnos a este documento a esta carta a los hebreos para ver en ella que esto de superar las dificultades esto de superar las tribulaciones pues no es sencillo pero si es posible por eso el título que le hemos dado a esta predicación lo que la biblia enseña sobre sacerdotes perseguidos por su fe veamos algunos pequeños apuntes y descubramos que podemos aprender de esta carta a los hebreos pero yo quiero decir algo antes de que accedamos a nuestros apuntes y es que es providencia de Dios que durante tres semanas las primeras tres semanas del tiempo ordinario nosotros tenemos para las lecturas de la misa durante la semana tenemos esta carta a los hebreos de manera que este par de meditaciones que vamos a tener no solamente nos alimenta en este momento sino que también nos ayuda para nuestra meditación para nuestra oración para nuestra predicación durante estas primeras semanas del tiempo ordinario yo personalmente veo como un regalo de Dios que la carta a los hebreos esté con nosotros esté alimentándonos alimentándonos iluminándonos en el comienzo del año litúrgico y en el comienzo también de este retiro espiritual aunque ya vamos avanzando lo que la Biblia enseña sobre sacerdotes perseguidos por su fe el comienzo del tiempo ordinario nos conduce providencialmente en los años impares como es el presente hacia la carta a los hebreos unas cuantas preguntas y respuestas nos ayudan a valorar este documento la esperanza mía es que no solamente renovemos nuestra mirada contemplando a Cristo sumo sacerdote sino que al descubrir el drama porque es un drama que está detrás de la carta a los hebreos nos sintamos identificados y ya sabes lo que pasa cuando uno realmente se identifica con lo que está leyendo entonces mi dolor se parece al dolor de ellos mi problema se parece al problema de ellos pero entonces de vuelta la fe de ellos me alimenta a mí y la solución las respuestas que ellos encontraron son también gracia y regalo para mí eso es lo que yo quisiera que lográramos una identificación tan profunda como sea posible una identificación con lo que nos cuenta esta carta a los hebreos para que así podamos vivir nuestro sacerdocio sabiendo que no somos los primeros que pasan por estas circunstancias difíciles nuestro drama nuestra situación ya sea personal vocacional económica afectiva familiar de salud no es exactamente la de ellos pero las tormentas que les tocaron a ellos no fueron pequeñas no fueron suaves y es maravilloso ver como fueron iluminados por esta carta a los hebreos entonces vamos a ver algunas preguntas y respuestas no son tantas empezamos por preguntar quiénes eran estos hebreos a quiénes se llamaba o a quiénes se llama hebreos en este documento eso es eso es lo primero que nos interesa bueno hay amplios estudios al respecto en varias biblias de estas que traen abundantes notas vas a encontrar la misma respuesta que yo te comparto ahora por ejemplo la biblia de jerusalén en sus distintas ediciones trae explicaciones preciosas sobre este documento sobre este libro de la biblia resumamos qué es lo que se sabe llama la atención en la carta a los hebreos que haya tantas alusiones a textos del antiguo testamento y concretamente textos que tienen que ver con el culto en el templo de jerusalén es evidente que el autor de la carta da por sentado que sus interlocutores los destinatarios son personas que están familiarizadas con los detalles con los detalles mismos del culto podemos suponer que un galileo típico un un samaritano incluso un judío que no tuviera relación tan cercana con el templo se quedaría un poco perdido con tantos ejemplos que se dan en esta carta de hecho una de las razones por las que algunas personas incluyendo sacerdotes sienten distante el texto de la carta a los hebreos es por todos esos detalles que se dan sobre el propiciatorio sobre la multitud de los sacrificios sobre el velo sobre el templo quizás nos sentimos un poco perdidos con tantos detalles con tantas cosas que se ofrecen ahí pero es importante que nosotros superemos esa dificultad volviendo a nuestra pregunta ¿quiénes eran ellos? precisamente todos estos detalles que se dan sobre el culto apuntan a un dato que ya aparece en los hechos de los apóstoles a ver en el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles encontramos el relato de lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés cuando con tanta fuerza el Espíritu Santo llega al grupo de los apóstoles y ellos empiezan a profetizar en muchas lenguas y la gente se agolpa cerca del cenáculo para tratar de entender qué es ese ruido y qué es lo que está pasando entonces Pedro predica y esa predicación tan ungida del apóstol San Pedro produce una multitud de conversiones en número de tres mil el libro de los hechos de los apóstoles por lo menos en una primera sección va llevando como el registro de este crecimiento del número de discípulos por ejemplo por allá más adelante nos habla de otra predicación y nos habla de que se unieron cerca de cinco mil es decir hay un crecimiento de la iglesia pero lo que parece simpático y que debe llamar nuestra atención por la meditación que estamos haciendo lo que parece simpático es que en cierto momento San Lucas el autor de la carta de los hechos de los apóstoles dice incluso algunos sacerdotes aceptaban la fe por supuesto que esto suena muy simpático incluso los sacerdotes empezaron a creer yo he tratado de considerar ese texto ese texto de San Lucas considerarlo como una invitación como una flecha del amor de Dios que apunta directamente a mi pecho a mi corazón y no se me olvida que una gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena dice lo primero que hay que pedir para el sacerdote es la fe que sea confirmado en la fe que reciba renovación en su fe fortaleza en su fe luz luz en su fe esta es la sugerencia que hace esta gran santa y doctora de la iglesia Catalina de Siena y mi experiencia en primer lugar como sacerdote por bondad de Dios y luego mi experiencia como servidor con la predicación en retiros de sacerdotes es que efectivamente esa petición o esa sugerencia que hace Santa Catalina no es otra cosa sino indispensable algunos o muchos de nosotros podemos recordar que uno de los últimos actos que realizó el Papa Benedicto en su pontificado fue un año de la fe y ese año de la fe a mí me hizo reflexionar mucho inaugurando el año de la fe decía el Papa Benedicto no demos la fe por descontada esto vale para todos no demos la fe por descontada de hecho uno de los grandes temas en la carta a los hebreos un tema que destacaremos en nuestra siguiente predicación es el tema de la fe ahí encontramos en esta carta a los hebreos encontramos ese conocido y tan brillante tan inspirador capítulo 11 en el que se nos dan los grandes ejemplos de la fe el sacerdote lo primero que necesita es renovarse en la fe pero volvamos a nuestro tema principal en los hechos de los apóstoles encontramos esa frase de San Lucas incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe porque hay que poner esa notación de que incluso como si fuera una gran conquista del evangelio o una conquista no lo digamos de esa manera porque suena como irónico como una conquista excepcional del poder del evangelio que aquellos sacerdotes llegaran a la fe claramente los sacerdotes que llegaban a la fe eran sacerdotes vinculados al culto en el templo de Jerusalén la anotación de San Lucas nos invita a pensar cuáles eran las dificultades peculiares de aquellos sacerdotes por analogía se puede hacer también una aplicación a nosotros pero claramente el texto alude a esos sacerdotes ¿por qué era tan tan difícil? ¿por qué era particularmente difícil la conversión de los sacerdotes? hay una respuesta la conversión de los sacerdotes era particularmente difícil por dos motivos dos motivos realmente fuertes cuando uno los piensa el primero es que no debemos olvidar que las autoridades judías en cabeza precisamente de los sumos sacerdotes fueron los que se encargaron estas autoridades fueron las que se encargaron de concretar y de realizar la muerte del Mesías concretamente Anás y Caifás es curioso porque el sumo sacerdote que estaba en funciones el año de la muerte de Cristo era Caifás pero a Anás se le llama también sumo sacerdote ellos tenían una especie de pequeña mafia y una cosa complicada y lo que parece claro es que Anás que era el suegro de Caifás era el poder detrás del trono como hemos comentado en otras ocasiones a Anás tristemente habría que llamarlo mientras oramos por su eterno descanso habría que llamarlo el arquitecto el autor intelectual de la muerte de Cristo si esos eran los sumos sacerdotes ese grupo de los saduceos si esos eran los sumos sacerdotes tú puedes imaginarte la dificultad psicológica y espiritual que experimentaban los sacerdotes del común para llegar a creer en ese Cristo que había sido ajusticiado según mandato de sus propias autoridades aquí conviene hacer un pequeño recordatorio bíblico el recordatorio es este a ver primero tenemos las doce tribus hay una tribu que es la tribu de Leví muchos años después del patriarca Jacob llega Moisés y su hermano Aarón Jacob debió vivir hacia el siglo 17 antes de Cristo Moisés es como del siglo 14 hay unos 300 años o un poco más de distancia por supuesto de la tribu de Leví pues hay muchísimos descendientes a ellos se les llama con el nombre genérico es lo natural Levitas esos son los Levitas pero dentro de todo ese árbol de descendencia Levita hay un personaje que es Aarón y por mandato de Dios a través de Moisés Aarón será el sumo sacerdote entonces tenemos todos los descendientes de Leví y tenemos dentro de todos esos descendientes los descendientes de Aarón en la Biblia se utiliza técnicamente la palabra sacerdote para referirse a los descendientes de Aarón los otros se siguen llamando con el término genérico de Levitas entonces tienes aquí todos los Levitas y dentro de los Levitas una subdivisión un subconjunto que son los descendientes de Aarón llamados sacerdotes pero dentro de los descendientes de Aarón demos otro salto decimos que Aarón vivió hacia el siglo 14 antes de Cristo demos otro salto de otros 300 o 400 años y llegamos a un sacerdote es decir un descendiente de Aarón que a su vez era descendiente de Leví un sacerdote llamado Sadoc que suele escribirse con Q este sacerdote es de la época del rey David seguramente recordamos que el reinado de David aunque tuvo tan grandes logros pues también tuvo grandísima oposición en un cierto momento por ejemplo Absalón que era hijo de David se reveló contra su propio padre básicamente porque el papá no se moría muy rápido y Absalón quería heredar el trono además estaba claro que David prefería a Salomón el hijo de la mujer que él más amó que fue Betsabe entonces Absalón se revela contra David y por eso en un momento dado se dio como una especie de sisma dentro del pueblo hebreo de tal manera que algunos estaban con Absalón y otros estaban con David para complicar todavía más las cosas había algunos de la familia del rey Saúl el depuesto el rechazado por Dios rey Saúl que también eran enemigos de David de modo que el reinado de David tuvo distintas tormentas y divisiones pero hubo un sacerdote que siempre permaneció fiel a David incluso en las horas más tristes de David cuando David tuvo que salir prácticamente desterrado de Jerusalén porque no estaba seguro en Jerusalén fue como el pico de la oposición de su propio hijo Absalón que luego murió de una manera ignominiosa entonces mira la secuencia que llevamos le vi el hijo del patriarca Jacob luego luego dentro de la descendencia de Levi a Aarón hermano de Moisés los descendientes de Aarón se llaman sacerdotes y dentro de la descendencia de Aarón un sacerdote particularmente fiel y virtuoso llamado Sadoc los descendientes de Sadoc eran también sacerdotes ya sabemos que el sacerdocio en el antiguo testamento era algo hereditario los sacerdotes descendientes de Sadoc eran los saduceos de los que nos hablan los evangelios de manera que los saduceos se consideraban algo así como la élite se consideraban algo así como la crema innata de los sacerdotes y ya sabemos que los sacerdotes descendientes de Aarón pues eran por oficio superiores por jerarquía eran superiores a los levitas de hecho los levitas no tenían encargo directo de ofrecer sacrificios esto quedaba para los sacerdotes los levitas tenían más bien el cuidado del templo y otro tipo de cosas como colaterales relacionadas con el templo pero no propiamente actividad sacrificial estos eran los saduceos y dentro de los saduceos se escogían los sumos sacerdotes todo esto es para decir cuán difícil tenía que resultar para un sacerdote creer en Jesucristo cuán difícil tenía que ser eso porque los saduceos los descendientes ilustres de Sadoc que era modelo de sacerdotes entre todo el sacerdocio arónico que a su vez es escogido de la tribu de Leví la tribu que Dios eligió o sea eran los elegidos de los elegidos de los elegidos no era fácil que se diera esa conversión pero hay otro factor que podríamos llamar humano muy muy humano muy muy humano en esto de la conversión de sacerdotes y es que aquellos sacerdotes ¿de qué vivían? pues vivían del templo de eso vivían cuando llegaban las grandes festividades las fiestas judías la fiesta de las tiendas la fiesta de Pentecostés y sobre todo la fiesta de la Pascua estos sacerdotes que por supuesto eran numerosos eran los encargados de ofrecer los sacrificios y de ahí venía su sustento convertirse a Jesucristo era perderlo todo esta es la raíz de la dramática situación que vivían estos hebreos de los que nos habla la carta a los hebreos entonces vamos uniendo toda esta información por una parte tenemos que había conversiones de sacerdotes que eran un hecho excepcional por supuesto el hecho de que estos sacerdotes estos sumos sacerdotes hubieran tenido tanto que ver en la muerte de Cristo pues fue una de las razones principales por las que a nadie se le ocurría llamar sacerdotes o sacerdote quiero decir a Jesucristo y en principio fue completamente ajeno a la fe cristiana llamar sacerdotes a los encargados de la eucaristía a quienes se les imponían las manos y quienes eran cabeza de las comunidades pero las cosas cambiaron precisamente gracias a esta carta a los hebreos podemos decir que la carta a los hebreos entre los objetivos que consiguió dentro de la historia del cristianismo fue precisamente dar el verdadero lugar a la palabra sacerdote que había quedado completamente desacreditada con estos saduceos que en muchos sentidos eran los más incrédulos del pueblo bueno entonces ya tenemos una idea de quienes eran estos hebreos ya entendemos de que se trata y podemos avanzar con nuestras preguntas bueno de hecho ya hemos respondido la siguiente porque su situación de persecución era más grave es que ellos lo perdían todo perdían su medio de sustento perdían sus amistades como nos dice la misma carta a los hebreos perdían sus posesiones eran insultados ellos y sus familias de tal manera que la posición de estos sacerdotes era realmente dura y por consiguiente no es de extrañar que estos sacerdotes sintieran la tentación la fuerte tentación de dar pie atrás será uno de los temas esenciales en la carta a los hebreos por eso preguntamos cuáles son las tentaciones propias de quienes son perseguidos una tentación es huir otra tentación es apostatar otra tentación es entrar en negación como si no estuviera pasando nada otra tentación es acobardarse para anunciar el evangelio y hay otra tentación que se menciona por su nombre en el texto de la carta a los hebreos aislarse dejar las asambleas desconectarse de los demás caer en la mentira de que si yo me ocupo de mí estaré a salvo y por consiguiente para ocuparme con más digamos con más fuerza con más eficacia de mí entonces entonces me desentiendo de los demás para más ocuparme de mí me desentiendo de todos esa es la tentación de abandonar las asambleas entonces pues ya vemos lo que estaba viviendo esta comunidad lo que estaba viviendo este grupo que tanta cohesión interna tenían ellos que tanta relación tenían unos con otros es decir estos sacerdotes convertidos a la fe cristiana es muy difícil muy difícil saberlo pero cabe suponer que quienes habían compartido tantas cosas porque pertenecían a un mismo grupo porque tenían un mismo oficio al convertirse a Jesucristo y al experimentar dificultades tan semejantes unos de otros tenían cierta unión entre ellos pero se ve que esa unión no era tampoco tan perfecta porque ya ves que la carta a los hebreos advierte no abandonéis vuestras asambleas entonces repasemos la respuesta a esta pregunta cuáles son las tentaciones principales en la persecución huir apostatar negar acobardar guardarse en el anuncio dispersar dispersarse que es otra manera de decir aislarse estos hebreos tenían esas tentaciones son las tentaciones cuando uno se siente amenazado repito lo que dije antes aunque la amenaza que ellos padecían no es igual a los problemas que nosotros tenemos yo creo que el tipo de tentaciones que ellos tuvieron si se parecen a las que nosotros podemos tener ahora a qué me refiero me refiero a que también nosotros podemos tener tentaciones de huida tentaciones de negación aquí no está pasando nada tentaciones de aislamiento tentaciones de cobardía en el anuncio por mencionar sólo esas cuatro yo creo que es importante que en este día de nuestro retiro nosotros centremos un poco en nuestro propio corazón y nos hagamos la pregunta ¿cuáles de estas tentaciones están vivas y me están afectando a mí huida negación cobardía aislamiento y está pasando está pasando no es inventado está pasando hay personas que están por ejemplo viviendo en negación hay gente que no está dimensionando la situación que vivimos hay personas que dicen que todo esto es un invento un complot gigantesco hay personas que están en procesos de cobardía hay personas en procesos severos de aislamiento esto es real pero ¿por qué te estoy diciendo esto? porque mira si nosotros logramos identificarnos con ellos los consejos y las enseñanzas que fueron útiles para ellos nos pueden servir a nosotros avancemos un poco más ¿por qué esta carta presenta a Cristo ante todo como sacerdote? la respuesta mejor que yo conozco es aquel dicho famoso agarrar el toro por los cuernos enfrentar la situación a estos a estos hombres los destinatarios de la carta a los hebreos a estos hombres se les había maltratado se les había excluido a estos hombres se les había hecho sentir que eran miserables traidores su vida había sido el sacerdocio obviamente el sacerdocio de Aarón el sacerdocio de la ley de Moisés podemos decir que la palabra podemos decir que la palabra sacerdote para ello se había convertido en una carga en una vergüenza te puedes imaginar esa fórmula de excomunión a la que fueron sometidos te puedes imaginar la manera como fueron tratados es decir tu sacerdocio es algo que tú has ensuciado tu sacerdocio es la vergüenza de tu alma la carta a los hebreos toma esa palabra la palabra que era la gran vergüenza la palabra que pesaba como un dedo acusador contra ellos toma esa palabra precisamente esa palabra y le da la vuelta completamente al argumento yo como quisiera que eso sucediera en muchas de nuestras vidas porque a veces nos avergonzamos de ser sacerdotes porque a veces escondemos nuestra condición de sacerdotes porque a veces huimos como ellos querían huir a veces huimos de nuestra condición de sacerdotes es muy triste ver cuando un sacerdote empieza a hablar acomplejado como temeroso de mostrar las aristas del evangelio como temeroso de tener un mensaje que teme que va a ser rechazado eso es vergüenza eso es cobardía eso es huida y en eso seguramente hemos caído hemos caído muchos y tal vez muchas veces cobardía huida negación entonces como toda la cobardía la huida y la negación de ellos tenía que ver con lo que ellos habían sido sacerdotes del templo de Jerusalén la carta a los hebreos toma esa palabra y la pone en el centro y básicamente lo que les viene a decir es ahora tenemos el verdadero sacerdote y ahora participamos del verdadero sacerdocio es ahora ¿por qué? porque todo eso que sucedía en el templo era apenas figura era apenas un boceto era una anticipación ahí no estaba la realidad ahí no estaba la verdadera redención ahí no estaba el verdadero perdón ahí no estaba el verdadero mesías ni siquiera estaba ahí el verdadero templo no estaba ahí es decir que lo que hace la carta a los hebreos y por eso la estoy destacando tanto en nuestro retiro de perseverancia es tomar lo que podría ser más acomplejante que palabra tan fea lo que podría ser más humillante lo toma y lo pone en el centro lo levanta y dice esto es lo más valioso para que no te avergüences nunca más y yo creo que eso puede pasarnos también a nosotros y yo creo que eso puede hacernos un inmenso bien a nosotros amados sacerdotes en primer lugar queridos amigos sacerdotes de nuestra diócesis de Girardot eso es lo que nos puede hacer bien redescubrir que esa misma palabra de la que a veces nos hemos avergonzado de la que a veces hemos huido de la que a veces nos hemos acobardado esa misma palabra está en el centro de la redención está en el centro de la alianza está en el centro del plan de Dios está en el centro del corazón de Jesús eso es lo que logra la carta a los hebreos que tú te has avergonzado de ser sacerdote que tú te has avergonzado que a veces es real digamos hay motivos reales para ello yo me acuerdo cuando tuve que vivir en Irlanda por motivo de mi doctorado uno de los seminaristas dominicos nosotros los solemos llamar estudiantes dominicos uno de los seminaristas en el convento donde yo vivía que ya estaba a las puertas del diaconado decía mis compañeros 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 de secundaria compañeros de universidad todos tienen una mejor posición social una mejor posición económica que yo especialmente en Europa esto se cumple mucho también en muchos lugares de Colombia muchos muchos lugares ese ver que otros crecen prosperan son aplaudidos son entre comillas exitosos y ver que nosotros seguimos desempolvando el leccionario porque ya volvió el tiempo ordinario y seguimos tomando ese humilde pan y seguimos confesando y seguimos en cierto sentido según la lógica del mundo estancados que hermoso que el poder del Espíritu Santo como brilló en la carta a los hebreos que hermoso que ese poder entre en nosotros que entre como un torrente en nosotros el poder del Espíritu Santo y que ese poder del Espíritu nos haga sentir felices agradecidos convencidos ¿de qué? convencidos del don que hemos recibido con nuestro sacerdocio muchas veces el mundo nos mirará como perdedores nos mirará como si fuéramos medio hombres nos mirará como si fuéramos los lacayos de una institución corrupta a mí me han tratado así supongo que a muchos de ustedes también pero cómo es posible que una persona como usted esté todavía en la iglesia católica la institución más corrupta la institución de la inquisición de los pederastas de los ladrones de los mentirosos y a nosotros nos puede pasar lo que le sucedió a aquellos hebreos que nos vamos acomplejando y nos vamos hundiendo y nos vamos en el fondo agachando y extrañando los poderes y los éxitos de este mundo si no fuera así ¿por qué crees que resultan algunos sacerdotes diciendo en su corazón y luego en los hechos yo debería ser el alcalde o yo debería ser el presidente ese tipo de devaneos políticos y los hay de otras clases ese encontrar mi sustento y mi autoestima en que tengo por ejemplo una carrera civil ese encontrar mi sustento y mi autoestima en que tengo dinero por ejemplo esa necesidad de buscar algo que me dé que me acredite porque parece que el sacerdocio es muy poco ¿qué es eso? lo mismo que vivía esta gente la carta a los hebreos y por eso esta carta nos va a mostrar cuáles son las novedades del sacerdocio de Cristo ¿cuáles son? esto lo vamos a desarrollar un poco más en nuestra siguiente predicación pero quedémonos con algo claro la gran novedad del sacerdocio de Jesucristo es que todo lo que estaba anticipado ahora es realidad todo lo que antes era figura ahora es realidad eso es eso es lo grandioso del sacerdocio de Cristo que Cristo que Cristo no es descendiente de Sadoc que ni siquiera es descendiente de Aarón peor ni siquiera es descendiente de Leví es descendiente de Judá de la tribu de Judá la respuesta de la carta a los hebreos es contundente es que si fuera de la tribu de Leví estaría sometido a ese sacerdocio el sacerdocio ineficaz el sacerdocio provisional el sacerdocio antiguo ese es el sacerdocio que tendría Cristo ese pero como no es de la tribu de Leví su sacerdocio entonces es diferente y tocando algunos textos del Génesis y del Salmo 109 en la numeración de la liturgia la carta a los hebreos llega a afirmar que Cristo es sacerdote de otro modo según el orden de Melquisedec eso es precioso precioso ¿por qué ese por qué este mensaje podía darle fortaleza y esperanza a aquellos hombres? hay un pasaje donde lo dice de un modo simplemente glorioso nosotros no nos hemos asentado no nos hemos acercado al monte Oreb nos hemos acercado al monte de Sion a la Jerusalén del cielo a la multitud de ángeles en fiesta descubre de quien está cerca y sabrás quien puede ayudarte escribe esa frase que te conviene descubre de quien está cerca y sabrás quien puede ayudarte descubre cerca del sumo y eterno sacerdote que vive intercediendo por ti por mí y por todos descubrete cerca del sumo sacerdote y descubrirás quien puede ayudarte porque la tentación del demonio siempre es hacernos sentir aislados desesperados solos demasiado manchados ya nada puede cambiar descubre de quien está cerca y sabrás quien puede ayudarte y terminamos con una pequeña pregunta casi más una curiosidad sabemos algo sobre el autor de esta carta es un documento precioso te invito a que en estos días de retiro la leas íntegra lo que se lee en la santa misa aunque no es poco pues proporcionalmente sí que se queda muy corto entonces que te propongo que la leas y quien pudo ser su autor en una época algunos nunca fue opinión unánime de la iglesia algunos pensaban que san pablo tal vez la opinión más respetable es que quizás el autor de la carta a los hebreos fue un hombre que se menciona en los hechos de los apóstoles un hombre llamado apolo que ya creía en jesucristo cuando fue conocido cuando entró en en amistad y en disipulado con san pablo nos dice la escritura que apolo sólo conocía el bautismo de juan cuando entró en relación con san pablo san pablo san pablo fue como su mentor su maestro pero la el libro de los hechos de los apóstoles nos dice que este apolo era un hombre muy versado en las escrituras muy muy versado sabía mucho yo creo que es un dato muy interesante pero no es lo más importante lo más importante es este profundo mensaje si sabes si estás seguro de quién es el que está cerca de ti entonces también sabes quién puede ayudarte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén